No quiero entrar allí. ¿Qué dices? Pero si te encanta. ¡Ey! ¡Salvad las ratas, Topo! ¡Dale caña! Yo fui la que se desmadró el sábado. Tú diste una gran fiesta. Si te cuento algo, ¿prometes no juzgarme? ¡Gracias por la cogorza! Creo que a ese le afeité la cabeza, así que no puedo juzgarte. Al irse Chastity, Joey y yo... Nos besamos unos dos segundos. ¡Bien hecha, soy Yamige! ¡Oye! Por eso no quiero entrar allí. La culpa me mata. ¿Qué debo hacer? O asumirlo o contárselo a Chastity. Lo haría, pero es que no me apetece que me saquen las vísceras. Al menos sabes por qué te sientes culpable. No, nada que haces. ¡No, nada que me apetece que me puse! ¡No, nada que me puse! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!